Para recibir al rey de su lugar Se me ha concedido vestirme de vino, 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 vino Esplandeciente para recibir al rey de su lugar Se me ha concedido vestirme de vino, vino, vino Para recibir al rey, aleluya, la iglesia ¿Qué es? Sí, señor Qué lindo, Dios Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré Vive Dios, vive Dios, vive Dios, aleluya Adórale Con júbilo y danza Cósate ante el eterno Aleluya 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 Límpianos, papá Con vestidura blanca, sin mancha Sin estruje, sin madita, papá Chama y amasaya Chama y amasaya Me alegre Me alegraré A ver Me gozaré Me gozaré Me alegre Danza con gozo ante la presencia del amado El... El escados L escuchar El escados Le escuchar Aleluya Aleluya, que repose la presencia, así el aceite, aleluya, así como el aceite, aleluya, en la menorá, aleluya. Están encendidas nuestras lámparas y nuestras vestiduras blancas, irrabasando, sin manches, sin astrujes. Me gozaré, me gozarás, me gozarás, me gozarás, me gozarás, me gozarás, me gozarás, me gozarás. Aleluya, nuestro amado, mi amado, el mío, soy de mi amado. Yes. Gózate con júbilo, goz y regocijo al eterno, digno eres, Señor. Aleluya. Vive, vive y reina, aleluya. Maravilloso Dios. Aleluya. Me gozaré, te alabaré, me gozaré, te alabaré. No gozaremos, hermanos. Dios bendiga a cada uno de los que están suscritos en este canal. Que Dios te siga bendiciendo. Chalón, chalón. Qué lindo es el Señor. Significaметología. Bendiga a cada uno de los que sepan. Según el Señor. uredKA1. Adelante.